¿Qué es la educación? Estoy convencida que en la educación, en el presente de la educación y en el mañana de educación hay una gran cuestión que es la consultación. La sociedad en general, la ciudadanía, nos está pidiendo los mayores esfuerzos para que la escuela pública recupere el espacio que necesita y el espacio que por función social tiene. Estoy segura que una acción concreta que nos ayudará es una gran concertación a nivel social y por otro lado un instrumento que seguramente dará la fortaleza es una concreción y la implementación correctamente de una ley de financiamiento, donde el porcentaje actual sea incrementado y donde las acciones sean desarrolladas en favor de los derechos de conocimiento. Gracias.